Soy Alba Aurora Ortiz Torales, cariñosamente la profe Albi, tengo 41 años, estoy felizmente casada con Reinaldo, tenemos dos hermosas hijas, mi familia es mi motivación, mi familia es por lo que todos los días me levanto, me voy a trabajar. Los inicios en la danza, la verdad fue un poco difícil, que al principio no contaba con el total apoyo de mi papá y entonces fue un poco frustrante, mi mamá me llevaba a las clases de ballet a escondidas de mi papá, con muchos años convencerle, hasta que comprendió y pude cumplir mi sueño de estudiar danza. La danza me ha dado un montón de satisfacciones realmente, desde ganar competencias nacionales e internacionales, lo más hermoso realmente es ver a tus alumnas recibir un premio y ver esa felicidad en sus rostros. La danza es lo que amo hacer, es lo que amo, es por lo que vivo y voy a seguir bailando hasta que el cuerpo diga basta y cuando diga basta voy a hacer cara dura y voy a seguir bailando. La verdad estoy súper contenta con el equipo que me toca trabajar, en ediciones anteriores me han tocado equipos un poco complicados. Con el equipo de ahora, Yawa es súper responsable, es una persona que le pone toda la garra a cada ensayo y le pone siempre el acting que tiene que tener, le da vida a la coreografía. Y Natalia me encanta porque también es muy disciplinada. Y a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis hermanos, gracias por acompañarme siempre en esta profesión que amo.